Vamos hasta la Alcaldía de Escapotzalco con Alan Hernández, reportero de NMAS. Alan, muy buenos días, adelante. Buenos días, reportamos desde la Alcaldía de Escapotzalco sobre Calzada de las Armas. Hace algunos minutos se registró un choque entre un microbus que circulaba por esta vialidad, Calzada de las Armas, en la Alcaldía de Escapotzalco, y que fue impactado por una camioneta tipo pick-up en este cruce vial. Esto con direcciones en la zona del municipio de Tlanepantla. La camioneta, bueno, pues impacta de manera bastante fuerte a la mitad de esta unidad de transporte público de la Ruta 23. Afortunadamente no hay personas lesionadas, ambos vehículos. En espera de que se dé trámite a este choque para tener responsabilidades y hacer el trámite correspondiente. La circulación ya no está afectada, reiteramos que en unos minutos estuvo debido al impacto, ya fueron movilizados, fueron orillados, y por el momento así la situación. Y cuidar con precaución por esta zona norte de la Ciudad de México. Esto con dirección hacia la zona del municipio de Tlanepantla sobre Calzada de las Armas, el reporte. Gracias, Alan. Pues al menos solo daños materiales. Seguimos pendientes. Gracias. 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 Gracias.